Comencemos Muy bien Aquí llego el canal de BrownHore2017 El mejor canal gameplay de latinoamerica Así que ya sabes, suscríbete a mi canal Hola a todos soy BrownHore2017 y aquí te traigo un nuevo video del Mortal Kombat 11 Hoy vamos a aprender el segundo fatality de cabal Así que ya sabes, suscríbete a mi canal, dale a la campanita para que Youtube te avise cada vez que subo un video Ahí en los comentarios, deja un comentario positivo Déjame tu ID de Playstation 4, así te agrego y jugamos juntos Y no te olvides de viralizar este video en tus redes sociales, así más gente conoce de mi trabajo y si le gusta, se puede suscribir, hablando de redes sociales, ahí te dejo dos links, uno para mi Instagram y el otro para mi Twitter, así nos vamos conociendo un poco más Hecha la presentación del día de la fecha, comenzamos de esta manera Ahí está, espectacular al fatality número 2, lo puedes hacer en cualquier momento en cualquier lugar y una vez que lo hagas, ya te va a quedar ahí, grabado en... tienes que poner pausa, movimientos y luego te vas a remates y ahí te quedará, muy bien si todavía no lo tienes aquí, el canal de Brawlhore 2017, te lo va a enseñar presentación de los luchadores ahí está perfecto, como siempre este golpe, que me encanta me encanta este golpe ahí está espectacular impresionante ahí está te corté muy bien, finishing ahí está, muy bien mira, fácil abajo, abajo, abajo círculo, de cerca ahí está, espectacular el fatality número 2 de Cabal, lo aprendes aquí en el canal de Brawlhore 2017 ya sabes regálame un buen like deja un buen comentario suscríbete al canal si todavía no lo has hecho muy bien eso va a ser todo por el episodio del día de la fecha yo me voy despidiendo hasta un próximo episodio soy Brawlhore 2017 bye bye hasta la vista baby nos vemos chau chau hasta un próximo episodio bye bye